Hoy vamos a preparar unas manzanas asadas. Vamos a preparar unas manzanas de una manera fácil, sencilla y que están buenísimas. Asadas al horno. Lo primero que hacemos es poner a precalentar el horno a 180 grados. A continuación pelamos las manzanas y quitándoles la parte superior e inferior. Si tenemos un descorazonador también podríamos usarlo. Lo importante es que la manzana esté entera. Las colocamos sobre una fuente refractaria y rellenamos el hueco superior con azúcar. Podemos utilizar azúcar blanco o azúcar moreno. También podemos aromatizarlas espolvoreando un poco de canela, utilizar un chorrito de miel e incluso hay quien las hace con mantequilla. Personalmente me encantan así. Horneamos a 180 grados durante unos 20-25 minutos. En este punto las retiramos. Están súper jugosas y todavía están enteras. Bueno, y retiramos y servimos. Las he preparado peladas, pero también tenéis como opción hacerlas enteras sin montar. Ya veis que ha sido sencillo. Solo hemos utilizado nueve manzanas tipo golden, unos 60 gramos de azúcar. Recordaos que generalmente podéis echar la canela en polvo y un chorrito de miel. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo os invito a compartirlo y darle al me gusta. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!